Bueno, pues ya os he enseñado mi quad, ¿eh? O sea que... no... Le puedo llevar a que... bueno, pues al menos... Pero, pero... Silvia, ¿ya se lo has pagado para que sea tú y yo? No, pero bueno, hay que decir... Oye, Silvia, ¿y ahora que me fijo? Si estás en el quad, ¿por qué no te sientas como si se sienta uno en un quad? En vez de estar ahí como las viejas que se suben a las motos... La gente mira, ¿eh? Venga, va, pues nos vamos a poner así... ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, ay, ahora hay que verla! ¿Cómo te va a caer si tiene cuatro ruedas? ¡Mírala, mírala! ¡Uy, que me caigo! Y si no se coge de los espejos, se coge de las manetas... ¡No, más afuera! ¡Mírala qué cara velocidad tiene! ¡Vamos, en cabetera! ¡Mira cómo te miran los que pasan por la calle! ¡Vamos, en cabetera! ¡Vamos, en cabetera! ¡Vamos, en cabetera! ¡Y volamos, y volamos, y volamos! A ver, señor, buenas tardes... Yo soy muy feo, tira, tira... ¿Qué le parece la loca en quad? Bueno, eso todo lo ha dicho... ¡Una loca en quad! ¡A ver! ¿Aquí está loca? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le parece la loca verde? ¿No se atreve a nadie a dar un paseíto conmigo? A ver, loca... Loca, que te están esperando para guardar el quad... Bueno, chicos, vamos a dejar el quema... Ya voy a dejar un quad ahí en... ...y dónde hay que dejarlo, ¿eh? Porque yo creo que ya hemos abusado un poquito de... ...delice, no puede ser... Ya hemos abusado demasiado... ...el buen hacer de los vecinos no puede ser... De todo es nada, que era broma, que no es mío... ...que el de un vecino me me quede putísima madre... ¡Hala! ¡Ay, qué da eso! Sobre todo bien hablado... ¡Ay, sí, sí! ¡Ya está! ¡Ya está!